Música Música Miércoles de la segunda semana de adhesivo El Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En los anteriores textos Jesús había sido rechazado por las ciudades Por los letrados de su pueblo, escribas y fariseos Jesús se vuelve hacia los pobres Hacia todos los que padecen bajo la pesada carga del legalismo judío Los rabinos proponían el yugo de la Torah Jesús invita a vincularse a su persona Y dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Jesús ha predicado el Evangelio Y ha proclamado la buena noticia De que Dios reina a favor Primeramente de los pobres, de los pequeños Y de los sencillos Jesús ha realizado muchas curaciones Y ha liberado muchos oprimidos por el diablo Se ha enfrentado al legalismo de los escribas y fariseos Que exigían el cumplimiento de numerosas prescripciones legales Las humildes gentes de Galilea Jesús se ha enfrentado al muro de la incomprensión y hostilidad Por parte de muchos escribas y fariseos Lejos de desanimarse Prorrumpe en un canto de acción de gracias a Dios Padre Que ha querido revelar los misterios de su amor No a los sabios y entendidos Sino a la gente sencilla Jesús ofrece su descanso a los fatigados Y sobrecargados por la vida En lugar de un yugo pesado Que los fariseos imponían a los demás Sin tocarlos Ellos siquiera con un dedo Jesús ofrece una carga ligera Porque Él es manso y humilde Cargar con el yugo de Jesús Es unirse a Él Seguirle y aprender de Él Que es dulce y humilde de corazón Desde el amor, el sacrificio, la cruz, la entrega, el trabajo El servicio, la obediencia, la humildad Ese yugo es suave y la carga es ligera Solo desde una actitud humilde Se podrá cumplir la voluntad de Dios Y solo así encontraremos esa paz interior Que junto con la alegría Son de los frutos más característicos de la vida cristiana Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez Que servir a Cristo Señor nuestro Comporta renuncia y entrega Miren cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos Lo hace con libertad y su entrega es por amor La verdadera humildad que nos enseña Jesús Nos muestra que su yugo es suave y su carga ligera Entrega como Él lo hizo en la cruz El verdadero descanso para nuestra alma Lo experimentamos cuando cumplimos la voluntad de Dios Aunque nos cueste En este tiempo de adviento nos invita a que seamos personas Que acepten a las demás personas Que comprendamos Personas que infundan paz Y regalen ánimos a los que están desfallecidos por el camino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones